miren qué chévere lo que tengo aquí caramales de lata y sólo voy a estar haciendo un arroz con caramales de la parte de los ingredientes dos tazas y medias de arroz tengo aquí salsa sofrito tengo la pasta de cilantro que hice pero ustedes tienen cilantro fresco le pueden echar tengo aceitunas tengo turmeric y paprika para el color tengo sazonador de mariscos que vamos a estar echando la sal de limón que yo hice aquí y este es el ingrediente principal que yo utilizo cuando voy a hacer algún marisco cubitos no hay de caldo de camarón son también le voy a estar echando pimientos morrones esto le da un sabor bien una buena cucharada de aceite de achote este lo hice con coco por eso que está así durito sofrito la pastita de perejil porque salsa echamos los pimentitos morrones y eso lo he hecho así entero no tengo que ni que pegarlo entonces yo también le he hecho mirar un poquito del agua white wine vinegar un poquito aceitunas de aceitunas me encantan las aceitunas en este arroz con mucho cuidadito mira las latitas de caramales 3 especias esto le da un toquecito bien bueno y un poquito del adobo de limón que yo hice que es sal del himalaya con un limón por último un cubito ahora vamos a costar mira el arroz lo vamos a costar en ese sofrito este arrocito se seque ahí por completo cuando ya esté sequecito vamos a dar la vueltita le bajamos el pueblo dejamos 15 minutos en lo que nuestro arrocito está yo les voy a traer algo que escribí bien chévere miren qué lindo mi florero hermoso vengo de la generación que repara cosas me las encuentro en la calle y la restaura así aprendemos el valor de las cosas y eso nos hace cuidar las restaurar objetos es una forma de arte en la cual se plasma todo tu amor y todo tu empeño pues implica poner tus emociones a la pieza que estás llevando de un estado irreparable a uno restaurado lo que imaginas para ese objeto lo pones en práctica con fines estéticos o simbólicos tal fue el caso de dios en jeremías 18 le dice al profeta jeremías que vaya a la casa del alfarero y observe cómo trabaja en ese transcurso la vasija de barro que éste estaba haciendo simplemente se echó a perder pero no la dejó así sino que la volvió a hacer la restauró y esta vez la hizo mejor según a él le parecía esa analogía dios la usó para recordarle al pueblo de israel que él restaura que él puede hacer siempre algo nuevo de lo que creen inservible e irreparable así que cada vez que restaura algún mueble siento el mismo sentimiento que dios plasmó en ese pasaje bíblico puro amor todos mis sentimientos plasmado en la pieza una enorme alegría pensando en el producto final una mesa totalmente limpia restaurada y lista para usarse luego pienso la reacción de mis hijos al ver esa mesa se van a gozar sobre todo el buen pues le fascina sentarse escribir dibujar y jugar con sus trenes de seguro la van a disfrutar dios se emociona cuando va a restaurarnos él siente placer y gozo siente amor y alegría mientras él va en el proceso de moldear nos de repararnos de hacernos nuevas criaturas él sabe que tiene planes de bien para nuestras almas a fin de darnos un futuro bueno nosotros debemos confiar en él pues él ha demostrado ser fiel real y que cumple sus promesas y si yo que saqué tiempo para tomar esa mesa de la basura pintarla y mostrárselas a ustedes con tanto orgullo que creen que dios no hará mejores cosas con ustedes nuestro papá es bueno y hay que mirarlo ya se está secando entonces taparlo y dejarlo a fuego bonito ahí mira 15 minutos y listo vamos a bajar el fuego quieren ver el producto final miren qué cosa linda quedó este arroz miren qué lindo ese arrocito con caramales quedó espectacular sé con qué se va esto unos filetes de pescado y quién sabe unas habichuelitas color a un buen provecho